bueno un vídeo desde el coche que precisamente espacio patrocinado por variet y me da coraje en verdad porque no tengo nada que ver con esta gente y ya son muchas las veces que la publicidad porque siempre aparco en el mismo sitio pero irónicamente voy a entrar ahora ahí porque necesito una cubeta de plástico grande de 50 por 40 aprox para hacer unos moldes de escallona por el tema de las macetas que estoy haciendo y produciendo en carmen porque le pego a todos los paros del bonsai y mañana sábado 29 de julio si habrá taller es un taller muy guay hemos terminado ya por fin de limpiar los sonares es que coraje me da también que se vea el carrito que poco cuidado en el aspecto audiovisual la cesta de la compra y una canción común cupón pues eso mañana si hay taller ya hemos terminado de limpiar los sonares es y voy a empezar bueno estamos ya con los ficus en roca voy a llevar un cincelito y un martillo la que hay una machota gorda para romper las rocas que están allí en el filo para seguir haciendo ficus en roca y aparte es súper guay porque las macetas las estoy haciendo yo vale las macetas van a ser mías hechas por mí a mano de caer con todo el amor del mundo como todo lo que hago el sustrato es mío también de la juani es compost que se está haciendo gracias a la idea de juan y el desarrollo de dani por eso llaman juani y que nosotros pues vamos tirando ahí todos los restos de poda todas las hojas las cenizas de la barbacoa todo está aquello espectacular y las macetas ahora mismo son de plástico pero van a ir a las macetas que hago yo en sustrato que sale de caerüen con arbolitos que salen de caerüen de las rocas de caerüen o sea es producto 100% caerüen hecho con la gente que va a los talleres de caerüen que luego acabaré rematando lo yo y la verdad se está convirtiendo esto en un en un plantón en un pintón de proyecto maravilloso caerüen está cogiendo unos matices como súper familiares y muy acogedor caerüen no tendrá una unas instalaciones súper sofisticadas de hecho como he dicho muchas veces está todo hecho un poco a lo pobre no no hay estanterías de maderas nobles son bloque y rasillón pero es práctico y es todo como muy acogedor citó no yo estoy muy contento me encanta mi proyecto que ya no es mi proyecto es nuestro y la gente que va allí todos los sabaditos y trabajamos hacemos cosas nos reímos lo pasamos genial genial a mí cada vez los talleres me gustan más no es que antes no me gustaran pero si empezaba como muy estresado y ahora no ahora estoy allí relajado contento tranquilo bien mañana seguimos con los ficus en roca y mañana empezamos con mini bonsai de olmos de mucho pero casi todos van a ser unos olmos que tengo allí como súper retorcidos para empezar ya a tomar decisiones vosotros de selección de ramas exteriores de curvas etcétera etcétera mañana toca trabajo de diseño muy bonito plas el tema de los ficus en roca o sea que espero veros a todos los que queráis pasar por allí mañana me preguntáis mucho ya vi que hay que hacer para apuntarse los talleres cuánto cuestan los talleres son gratis yo abro las puertas a las 10 de la mañana y hasta las dos de la tarde que os echo de la peor forma posible vamos suelto a los perros y os comen a la metazo la verdad eso sí una cosa que he hecho ya un par de veces y que voy a instaurar en mi vida por mi propio bienestar dice todavía que generoso eres que te calles el sábado pasado estaba yo salgo a las 6 de la mañana empiezo allí a recoger a sudar a baldear a quitar mierda a quitar polvo a soplar a todo 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 para que cuando llegue a las 10 todo perfecto y yo estoy ya chorreando agotado y estoy vamos para cogerme y tirarme entonces como ya somos de la familia a las 10 de la mañana yo abro las puertas vosotros entráis en caerú y yo me voy que tengo la casita a 50 metros entonces yo voy a las 10 de la mañana os abro las puertas a vosotros vais entrando ya la faena está allí puesta vais empezando yo voy a mi casa me ducho y ahora vuelvo o sea que yo llegaré sobre las 10 y cuarto vosotros entraréis a las 10 de a mí dejarme que vaya a ducharme a quitarme las dos horas de quita mierda que llevo de encima sabe de eso de sudado de polvo porque aparte cuando estás soplando con la máquina esa son mil metros de parcela entonces no me pongo a barrerla con un cepillito lo soplo todo hacia una esquina y en la esquina ya por los recogidos tira entre eso las cacas de los perros todo el polverío el sudor y todo acabo en concretado perdido empanado para que parezca un long chicken pues a las 10 de la mañana esa costumbre se va a instaurar desde el sábado pasado os voy a abrir la puerta normalmente están ya allí gerónimo y chari que son los capataces ya de la finca entráis os ponéis allí ya a charlar a criticar a cotillear o a trabajar que yo voy a ir a mi casita que está a 50 metros me voy a pegar un duchazo me voy a poner de limpio y voy a llegar con otro espíritu llega uno mucho mejor mucho más fresco despejado así de a trabajar voy nuevo después de la duchita nuevo y ya está estoy muy contento supongo que me se nota en el rictus que no en el recto que ya hablaremos de eso creo que se me nota estoy muy contento estoy muy feliz hoy mandado además una buena noticia para mi negocio para mi empresa estoy muy contento y bueno estoy muy contento y ya está estoy haciendo acogos estoy haciendo macetas las vídeo asistencias los talleres los vídeos de youtube los shorts en los ríos estos en tick tock redes sociales bonsai change y no sé esto está buenas colecciones particulares estuve hace poco en jaén hace poco estuve en mérida estoy yendo constantemente a madrid el miércoles vuelvo a madrid otra vez hacer un trabajo precioso lo que pasa que esos trabajitos son a puertas cerradas a puertas cerradas y no los puedo publicar por privacidad o sea que bueno pues eso y muchísimas gracias one more time a las personas que autorizáis a que se suban de forma pública las vídeo asistencias porque eso ayuda a todo el mundo eso ayuda a todo el mundo y si algo bueno tiene este proyecto y este canal y esta escuela es que se pone la información encima de la mesa para quien quiera pueda utilizarla y eso es maravilloso agradezco a todas las personas que me dais autorización para compartir la vídeo asistencia os agradezco de verdad que hagáis eso por el resto del mundo muchísimas gracias fron de cocoro jesús el mire me preguntó la vida voy a copiar el gesto mi gesto es tu gesto son nuestros gestos y nada que estoy contento voy a entrar en varios días comprar una cubeta que necesito para unos moldes de para el tema de las macetas de la cerámica retomo la cerámica oye saltito de calidad están saliendo las macetas muchísimo mejor donde va a parir ya os la enseñaré esta semana que viene y ya está que os quiero de verdad que os quiero de corazón de verdad yo podría hacer esto porque sí porque expongo mi contenido y ya está pero es que se ha formado una comunidad alrededor de caeru que esto se ha convertido en una familia y no es por meterme una cuña de publicidad aquí porque en este vídeo no toca pero los que seáis mira os lo digo os desafío los que seáis del grupo del del grupo de whatsapp del whatsapp beat ponerlo aquí abajo por favor se está formando una auténtica familia gente incluso que regalan semillas pues yo te las mando pues yo te las busco una cosa espectacular o sea es sois todo tenéis un nivel de abrazabilidad increíble de verdad me dan ganas de abrazaros a todos incluso los últimos en llegar los que están recién llegados por ejemplo mar que la visteis en el taller hace poco que vino con su niña silvia era tu niña la de la hípica pues está totalmente es la nueva y totalmente integrada allí como ya os digo un trato totalmente familiar y yo estoy muy feliz y este vídeo era sólo para decir que mañana si hay taller un abrazo y hasta el próximo vídeo